Al interior de Gamarra, el alcalde George Forsyth recibió un presente de parte de un grupo de comerciantes y empresarios de este emporio comercial. Según afirmó, gestos como este dan muestra del respaldo mayoritario que tiene por el trabajo que viene realizando para ayudar a los trabajadores formales. Así que quiero agradecerles a todos los empresarios de Gamarra, acá está el 90% del empresariado de Gamarra, que no son personas mediáticas, son personas que trabajan, son empresarios que crecieron de lo bajo y hoy le dan empleo a una gran parte del Perú. Hemos recuperado el control de la zona de Grau, el Místil, Luna Pizarro y obviamente todos los alrededores del emporio textil de Gamarra, incluyendo todas las avenidas de Aviación, Huánuco, Parinacocha, 28 de Julio, Pausate, Mesa y México. En esta carta enviada al Burgó Maestre Victoriano, 13 asociaciones de empresarios y comerciantes gamarrinos le dan su respaldo, asegurando que por primera vez en 40 años ven orden y limpieza en Gamarra. Algunas de ellas son la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas, APIC, Asociación de Exportadores de Gamarra, Asodex y la Asociación de Empresarios de Gamarra. Ellos afirman ser los verdaderos representantes de los trabajadores. Muchas veces hay dueños de galerías que se irrogan la representación de la micro y pequeña empresa. Y a través de ese cliché que se ponen como microempresarios, van a los ministerios a pedir contratos que no les corresponden. Y vienen acá a Gamarra a subcontratar productos como por ejemplo las mascarillas. Sin embargo, para otro sector del empresariado, estas personas solo representan a la minoría del total de afectados. Tenemos Gamarra y un cementerio, casi todas las galerías están vacías. No siguen sin escuchar a esta hora. Es lo que está escuchando a gente que no es empresario de Gamarra. ¿A qué le llame a empezar a este señor? Métete tú a internet y busca a los quienes son estos señores. Tú no necesitas ni siquiera preguntarme a mí. Entonces, estos señores, porque conversan con dos mulanos, son empresarios. Los empresarios somos nosotros. Lamentablemente, pues, ustedes sabrán, a muchos no les gusta quizás lo que estamos haciendo en la victoria. Estos cambios, esta mejoría para nuestro distrito, obviamente, pues, tienen rechazo. Ellos son un gremio, pero un gremio minoritario, pero se les reconoce, ¿verdad? Y no reconocer lo que han hecho los señores durante varios años es realmente triste. En medio de esta división de empresarios de Gamarra, se calcula que el emporio comercial ha perdido cerca de 3.000 millones de soles producto de la pandemia y ha dejado de emplear a más de 70.000 personas, de acuerdo a datos de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra. Y una importancia.